Vamos a comenzar las inscripciones de todas las fraternidades, vamos a saber esta semana cuántas fraternidades están participando del curso de cursos. Ustedes saben, todavía no ha habido ninguna respuesta de si iba a haber alguna cantidad de las Fuerzas Armadas participando, pero no, no es un carnaval normal donde tengamos la cantidad de fraternidades que hemos tenido en el pasado. Seguramente el carnaval va a terminar un poco más temprano, va a estar bien organizado, estamos haciendo que no haya esos baches que hay cada vez que se hace el curso de cursos. Estamos viendo todas las medidas de bioseguridad en el recorrido, puntos de vacunación, de hisopado nasal o de antígeno nasal. Asimismo, lugares de lavarse las manos, hemos tenido que a través de un decreto bajar inclusive los precios, el costo de las sillas, para que haya el distanciamiento respectivo. Es decir, estamos tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias y lo que realmente debemos destacar es el desescalamiento que ha habido. Eso nos permite pensar que si seguimos con la vacunación, máximo en cuatro semanas podemos desconfinar la ciudad de Cochabamba, esas medidas restrictivas para reactivar aún más la economía. Ayer hemos iniciado, como ustedes han visto, la Feria del Puchero, que ha salido, realmente ha tenido todo un éxito, se ha podido reactivar la economía de todos esos sectores que hace más de dos años no se hacía la Feria del Puchero. Se han hecho ya las invitaciones al cuerpo personal, los presidentes, los presidentes también van a ser. Exacto, nosotros hemos hecho, usted sabe que nuestra gestión es gestión, no es política. Entonces estamos invitando a todos los sectores al gobierno, ministros, todos los que quieran venir aquí al curso de cursos son bienvenidos. Cochabamba tiene que ser el centro de la unidad nacional y es hora de que el país se pueda unir, moros y cristianos. No somos bolivianos, trabajemos haciendo gestión, haciendo que realmente se reactive la economía en Bolivia. Y para eso el cierre del carnaval es el curso de cursos. Entonces estamos invitando a todas las autoridades nacionales, departamentales, etc. ¿Cómo se prevé va a concluir el curso sin la participación? Yo creo que máximo siete de la noche, siete y media de la noche ya va a terminar el carnaval. Ya no es hasta las diez, nueve de la noche que supuestamente así hacíamos todos los carnavales, terminaban esa hora. Vamos a evitar los famosos baches, ¿no? Vamos a ir pasando, pasando y obviamente vamos a recibir con mucho cariño. No se olvide que Cochabamba se ha convertido en el centro. Por ejemplo, ayer hemos recibido, hemos tenido 12 países aquí en Cochabamba, en este deporte indoor que se ha llevado, atletismo indoor en Cochabamba. Con mucho orgullo hemos sido anfitriones y se han ido contentos de Cochabamba. ¿Alcalde se certifica que los danzarines deben usar sí o sí lo que es el implemento, como es el barbijo? Bueno, en realidad ese es el protocolo que está sometido el país. Yo sé que es bastante difícil, ¿no? Ellos verán el momento, un rato de sacarse a respirar, pero no nos queda otra. Esta no es una exigencia nuestra de la alcaldía, sino es un protocolo nacional el uso del barbijo.